la cabeza de ese crejero Amy Winehouse se volverá a casar con su ex Blake Fielder Cibli, o Cibli, por lo que no hay que ser, no sé, a ver si preguntes bien, ¿me entiendes? Gagory Cibli, o como se llame esta actriz, Tiger Woods, ¿cómo se dice? Keira Nailey, o Keira Nailey, o como se llame, la de los piratas, Miley Cyrus, que es Hannah Montana esta, ¿no? David Cacifold, Cindy Crawford, parece el príncipe gitano, que lo de Cindy Crawford no es realmente un patro, no puedes decir Crawford como todo el mundo, Crawford, también a Beyoncé, 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 a lot of money, sí, Naomi Campbell, palos de opening, threatens, del verbo to threaten, Majin Blake, Bialik, ya empezamos con inglés, Paradise, Lady Gaga, Taylor Launer, Jude, I love, Josh Dwayne, es que no veo, el futbolista Tom Brady, Jamie Foxworth, vaya tela con inglés, y las chicas de Precious, L. McPherson hace 20 años, y Ruma Callaghan, Penélope Cruz, planta a Bontrier, Bontrier, Angelina se está chuscando, es decir, chuscando, a Bontrier, Bontrier, Juan Paella, tu Spielberg, oiga, oiga, nada de nada, nothing the nothing. Hombre, es que con ese inglés a lo Carmen Hornillos no me extraña. ¿Qué? ¿Tienes algo que decir, Cindy Crawford? Sí, sí, y lo voy a decir en inglés, let's go, don't fuck me. ¿Qué significa? Significa, vamos, no me jodas, menos reírse de mí, y más pagarme cursos de inglés, hombre, que me tenéis hasta el Crawford ya. Anda, sí, de Carmen Hornillos. Oye, por cierto, fuiste a la misma academia que ella, ¿verdad? Sí, a ninguna. En fin, hablamos ahora de Tom Cruise. Eh, se dice Tom Cruise. Mira, Patricia, pa' Cruise, la que me ha caído a mí contigo, ¿eh?